¡Otra! Bueno pues yo soy a Frankie López, miren hoy fui invitado aquí a la Casa de Dragones el 14, vamos a encontrar un poco de su historia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Primer cosa, más que nada gracias por la invitación. Siempre serás bienvenido. Y diario los he visto por aquí con estas excelentes motocicletas y el otro día que nos encontramos que me dices esa gran invitación, le dije hay que tomarla. Adelante, qué chido. Y para aprender un poco de la historia de acá. Una de las cosas que me gustaría saber, platícame de ustedes. De Dragones el 14. Pues mira, esta agrupación nace por, ¿cómo te puedo explicar? Empezamos a conocer el tema por algunos amigos y aquí había gente que rodaba por aquí en Arandas. Entonces pensamos en tener una agrupación, la mayoría de las ciudades tienen agrupaciones de clubes. Entonces pues decidimos que nos reconocieran en otros lugares porque viajamos a diferentes ciudades, convivimos con otros bikers, etc. Entonces aquí lo chido es la convivencia, hay mucha fiesta. Por ejemplo, este sábado nos vamos a ir a La Soberana, que es un evento de motos. Entonces entre todos logramos esta agrupación. Y pues iniciamos 10 monos. ¿10 de ustedes? Sí, cometiendo errores. Esto fue en el 2016 cuando comenzamos. Un poco del Dragones del 14. Pues mira, Dragones del 14, el nombre viene de la Guerra Cristera. Era el regimiento militar de Victoriano Ramírez el 14. No sé si lo ubican. Claro. Entonces, por lo tanto, como era un regimiento militar y los motoclubes nacen dentro del regimiento militar en Estados Unidos, nosotros tomamos un nombre mexicano para ponerlo aquí y más de nuestra región, porque es lo que representa nuestra región. Dragones del 14. Entonces vamos a San Luis Potosí, vamos a Ciudad de México. Y ah, mira, son de los Altos de Jalisco. Yo pienso que es una de las partes más importantes del club con ustedes, pues son las motocicletas. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Mira, esta es una Poster 1200, una 48, así le llaman. Son de las motos más chiquitas de las Harley Davidson. ¿De las más chicas? Así es. Y siendo de las más chicas, ¿qué tan rápido puede correr una así? Esto no son carreras, para que me entiendas, Frankie. Esta es más bien como un estilo de vida, pues. Entonces, el estilo de la moto es el que se maneja dentro de un club. Ok. ¿Pero de motor? ¿Qué tamaño? Es 1200 centímetros cúbicos esta motocicleta. Oh, wow. ¿Y aquí? Esta es una Harley Davidson Crossbones. ¿Me estabas platicando un poquito de esta moto del otro día? ¿Por qué es tan especial esta moto? Bueno, esta moto es muy escasa, pues. No hay muchas. Uno es la suspensión delantera. Está basada en la motocicleta de 1948 de Harley Davidson. Es nostálgica. De hecho, así es. Está pintada a mano las... Los... Es pinstriping en las salpicaderas. Ajá. Este... Y es un modelo que salió del 2008 al 2011 solamente. ¿Y es una de esas motos que vas a algún lugar y la gente dice, wow, dónde... Porque no las ves mucho? No es muy común. De hecho, dentro de los eventos se ven dos. A veces hay 15,000 motos y ves cinco. Wow. También Harley Davidson trae un motor, creo que es 1800. Ajá. Este es un cilindraje alto. Es una moto muy cómoda para viajar, con un estilo muy bello, pues. Y luego, aparte, el color negro le da esa figura preciosa. ¿Luego por ahí se usa de atrás, verdad? Para poner... Esta ya es más para viaje. Ajá. Esta es una moto touring. Esta es una Honda BTX 1300. También es una moto potente. Están muy bonitas, también. ¿Con buen poder para poder viajar con ustedes? Son muy potentes, son buenas. Hay gente hasta que dice, oye, esta moto no me gusta porque... Este, ni se ponchan. De ahí tantos. Ajá. Eran motos muy poderosas para su tiempo. Trae un motor 1400. También muy buenas para andar de viaje. Son buenas, pues sí, mira. Siguen esas motos, a pesar de la edad que tienen, trabajan como nuevas. Ahora sí, Frankie, vamos a conocer el club. Bienvenido. Gracias. Pues aquí es la casa de dragones del 14. Este es un lugar exclusivamente para nosotros. Para ustedes. Así es. ¿Y desde cuándo empezó este club aquí? Aquí creo que tiene ya tres años. En este lugar empezamos en otro sitio. En 2016 es cuando comenzamos. Ok. Y comenzamos allá por donde está la lata. Ahí por la Gabino Barreda. Por aquellos rumbos. Por aquellos rumbos. Y después, este lugar es de un miembro. Lo tenemos ahorita. Y a ver, ¿hay una historia en esa motocicleta? Esa moto fue del cucarachos. Este, nos la trajo Píldora. Era su primo. Era su primo. Ok. Y este cuate, como en el 2006, creo. No conozco bien la historia porque esto fue cuando comenzaron los clubes aquí en Arandas. Él se juntaba con el oso. También es una persona que le encantan las motos, el oso. Y la tenemos por nostalgia, pues, para recordar a un hermano caído. ¿Es una kit de las fotos de los miembros? Son fotos de los miembros, así es. ¿Están modelando? Esto es para portar cascos y... Pues esta es el sitio de convivencia. Ok. Este, tenemos nuestro bar. Es privado, es de nosotros. Pues cada quien lo que guste tomar y es para la convivencia de nosotros. Aquí no es para la gente que venga, nada de así es. Si eres invitado, pues es bienvenido. No está a la venta, pues aquí no vendemos. Esto es de nosotros. Todo lo de, pues, para jugar el pool y todo. Así es, pues esto es una sala de juegos, pues. Aquí nos tenemos que entretener. Es nuestra casa. Aquí es la cocina y aquí es lo que decidieron cocinar ellos ahora. Lo que, pues aquí cocina el chef. Él decide qué es lo que va a hacer. Para nosotros es una sorpresa lo que vamos a cenar, entonces. Y cada quien les toca, ¿verdad? Cada viernes, como estamos divididos en equipos, nos toca de a dos personas cada viernes. Ok. A ver este, a ver. Oh, ya no puedo. Chef, ¿qué decidieron hoy cocinar aquí en este viernes? ¿Tú fices el chef de hoy? Hoy me tocó ser el chef. ¿Y qué te cocinaste? Quiero ponerle un guisado. Fíjate que me traje guisados diferentes. Ahí empecé. Lo menos. Esa va a salir de todo. Esa es la buena toma, ¿eh? El meme. Sí, pues hoy me tocó hacer algunos guisados para hacer unos burritos. Ah, perfecto. Miren nomás, ¿eh? Para que se les antoje a la gente. Y miren, pues lo chido de aquí, pues vamos a cenar también, ¿eh? No podemos perdernos la... ¿Para que les pruebe los tres? El cocinero de Morán. Hoy vamos a probar su deliciosa comida. Están diciendo que esta salsa está... Está buena, ¿eh? Sí, está buena. ¿No está picosa? ¿Nomás lo necesario? A ver. Morán dijo que no estaba picosa, pero se queda riéndose. Yo no sé por qué. No, no está picosa. ¿No? ¿Nomás lo necesario o qué? Miren, ¿eh? Ahorita vamos a ver qué tan picosa está. Miren nomás. Les voy a enseñar esta mesa, ¿eh? Se me hace... Espectacular, ¿eh? Chingoncísima. ¿Sabe quién? Ahorita voy a saber, a ver qué es la historia detrás de esta... De esta mesa. Entonces aquí el Rick se aventó la salsita y un chingo, ¿eh? ¿Cómo te fue? ¿Qué dice Morán? Morán dijo que no estaba tan picosa. Muy bueno. Yo me estoy quemando de la chingada, ¿eh? La mera verdad. Morán, la comida excelente. La única cosa que sí te voy a reclamar es que la salsa no estaba tan picosa, ¿eh? ¿No? No. Pues es que luego no se la come, ¿eh? No, no. Estaba picosa. Estaba hirviendo. Ay, güey. De veras, güey. La chido de estar en este lugar es de ser invitado. La verdad es un honor de andar aquí... Aquí con... Con ellos. Y miren, les voy a enseñar esto, ¿eh? Se me hace bien chido. Victoriano, el 14. No puede faltar Pedro Infante. Bueno, pues, Raúl, muchísimas gracias por verme invitado aquí. La verdad que es un honor de haber tenido esta oportunidad de venir aquí a visitarlos, ¿eh? Qué a todo amado de Frankie que viniste. Un saludo y la neta, qué chido que cuando quieras también tu casa, está abierta tu casa. Perfecto. Oye, si la moto, también la moto es mi casa o... Pues, también te la presto, Frankie, pero... Es que ya tengo las llaves, así que ahí nos vemos, pues. Yo soy Frankie López. Y, bueno, ahorita les... No sabe todavía, pero me voy a llevar su moto. Ahí son, miren. Bueno, pues, yo soy Frankie López. Ahí estamos, hasta la otra. Frankie López. Ahí estamos, hasta la otra. Ahí estamos, hasta la otra. Ahí estamos, hasta la otra. Ahí estamos, hasta la otra.